Más de 8 meses lleva la guerra en Ucrania y algunos de los desplazados tratan de reconstruir sus vidas lejos de la ciudad de donde son. En esta calle de Leópolis, al oeste del país, frente al gran mural del artista Dimitrovov, encontramos una organización que sirve apoyo a los movilizados que todavía hoy creen que un día volverán a sus casas. Yo soy Mariupol, es el nombre de este centro de asistencia para los desplazados que vienen del este de Ucrania. Su presidente explica a EFE que esa misma mañana se vieron obligados a cerrar las instalaciones por las alarmas antiaéreas. Según trabajadores de la misma organización, ya se han registrado más de 3.100 ucranianos desplazados, la mayoría de los cuales dependen de la ayuda que reciben de organizaciones humanitarias. El centro se financia por partida presupuestaria de consistorio de Mariupol, pero desde su apertura en verano recibe grandes aportaciones de las autoridades locales o de los propios vecinos. Entre los trabajadores conocemos a Emilia Yukovska, que ayuda a aliviar el trauma de los desplazados de ver su hogar arrasado por las tropas rusas. Otro de los miembros del centro es Andri Sarabas, un profesor de guitarra española que ofrece clases de música a los más pequeños. Esos niños han dejado atrás sus guitarras y mucho de lo que os solían hacer, así que dependemos de los instrumentos que nos dona la gente. Hoy la práctica de Andri se hace desde la calle, justo en frente de la asociación, frente al mural que expresa el deseo de volver algún día a casa.